Teléfonos baratos a 85, ay ay ay, que buen precio, que buen precio, que ofertón Descripción, vendo teléfonos usados, 85 barras, cada uno, vienen sin cargador, pocos detalles de uso Vendo porque se me olvidó la clave de los 4 Encuentro esto misterioso, muy misterioso ¿Quieres saber por qué tengo cicatrices? ¿Cómo hacer un cubrebocas con latas de Monster Energy? No sea nadie Tal vez sea el islota más grande del mundo entero Después de tanto encierro, por fin conectarse con la naturaleza Claro, claro, claro que sí, claro que sí No le deseo la muerte a nadie No, no, no Pero ojalá nunca me falte el trabajo Laboratorio de criminalística Y ciencias forenses Oye, ten un poquito de respeto, eh Gilipollas ¿Sabías que Cuba y Corea del Norte son los dos únicos países donde no hay Coca-Cola? Querida Mars, sería tan amable de darme una Coca-Cola ¿Qué es una Coca-Cola? No, no, no Y encontré noticias noticias para diseñar a la gente Pediendo noticias noticias, noticias 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 noticiosas ¿Qué quiere usted? ¿Qué usted hace ahí? Baje de ahí ahora mismo ¿Quién es usted? ¿Tú no te acuerdas de mí? No Yo soy el que está allá arriba ahora mismo Captan a un gatito muy galán Vistiendo una camisa hawaiana en Singapur Vos sos demasiado fachero Vos tendrías que trabajar en el negro y su amigo Con esa facha conquistar toda América, boludo Eres adorable ese muchacho Yo, se me cae un vaso de vidrio Mi mamá Profesor, su calificación es de 9.9 La morra castrosa ¡Llévame ahora! ¡Llévame ahora! Otro cliente satisfecho Nos ajustamos a su presupuesto 10 de 10 Recomendable, recomendable ¿Por qué te vienes a borrar de mí o qué? Madre, no es la que cifra Madre, es la que te voy a partir ¿Por qué tan agresivos? Se está volviendo salvaje Él es Paco Gutiérrez Tiene 9 años Siempre ha deseado tener una consola de Nintendo Pero como es conocimiento general La pobreza extrema en Venezuela Le ha impedido tener ese sueño Arriba la esperanza bolita Usando su creatividad Y con la ayuda de su tío Paco Creó este juego de Mario con cartón ¡Ah, sí! ¡Claro que sí! Y lo subió a YouTube El video se hizo viral en cuestión de minutos Gracias al video El CEO de Nintendo Don Fonser Fue personalmente a Venezuela Y eso fue deslumbrante Para darle a Paco Un orden judicial Para desistir de su juego Y una demanda por 200 millones de dólares Siempre se trata de dinero, Spider-Man El arma más poderosa del mundo Es la palabra de Dios, papi ¡Claro, ven! ¡Claro! ¡Amén, hermano! Yoshiro El otro día Le metieron dos versículos En la pierna derecha ¿Qué demonios fue eso? ¿Qué demonios? ¿Qué? ¿Qué? Goku Goku en fase terminal F en el chat Tiene otra noticia 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 noticias 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 a Tío, tío Tío, que mirad que la dos rolas ¡Archi! ¡Qué pedo! Ladrón llamó a la policía Para reportar a la mujer que dejó a su hijo en el auto que robó ¡Qué humildad! Muéstrame qué estás haciendo, precioso Amor, no Estoy entrenando y ando sudando ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Muéstrame emoji molesto Golosa Ey, 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 no, 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 oh my God Diebla, Capitán América Que formido Ay, que hombres sote Así me gustan Altos, grandotes, pechudos Prietos Comer carne es un acto noble Porque mandas a una vaquita al cielo Lejos de este mundo Lleno de horribles vegetariados Que se comen su comida Esos vegetarianos son unos monstruos Ustedes me dan asco En las votaciones, no importa por quién votes A ti te gobierna tu mujer No le creas, compadre Tu papá es pirata No, por, porque eres un tesoro Todos ustedes están aquí Porque son exitosos Mi papá me abandonó Exitosos en decepcionarse a sí mismos Jorge Ramírez Tesoro abandonado Crazy Estado Me acaba de picar una abeja Actualización de estado Se me hincha Actualización de estado Eso es real El de la rutina Diciendo que ya se acabó el calentamiento Yo sudando frío Yo sudando frío Ya casi escuchando las campanas celestiales Aguanta loco Descansemos un poquito Sí, es el último ejercicio Me sacó la madre Me fulminó Ya no doy Godzilla vs. King Kong En el cómic En el cine Adaptación en Netflix Eche dinosaurio Pendejo Mientras tanto En las vacunas contra el COVID Por si se convierte en un sofi Un balazo Hay que ser precavidos Ve chicos No mire chiquita Esto se va a poner fe Y en otra noticia Presionado que viene Noticias 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 Noticiasas Acá tengo 500 mangos Se lo voy a dar al primero que me cruce Si grita viva la tusa Che, tengo 500 mangos Che, che ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Tengo 500 mangos Si gritás viva la tusa con todo Te lo llevas ¿Te va? Encuentra un cavernícola Atrapado en un bloque de hielo En parque de Minneapolis Perturbador Realmente perturbador Me pongo la vacuna Mi cuerpo Mi jefe Tráiganle otras dos computadoras Ahora que puede trabajar más Solo buscas el beneficio propio Ah, perro con el VIP Yo soy el mayor aquí Si, pero la que manda soy yo O te denuncio ¿De qué carajo? ¿Qué haces? Voy para un velorio ¿De quién? No sé Un amigo de mi papá Oh, ¿y qué le pasó? ¿Se murió? Y más sentidos Bésame Ojalá se me jode Si es un velorio ¿Cómo carajo se va a mejorar? Ay, no se rían de mí Pueden tener un hijo igual Mientras tanto En YouTube Niño tropieza Y rompe obra de arte De medio millón de dólares Chale, ya la cagué, ¿verdad? Mensajes que enamoran Hola, ¿te gustaría que te mantengas? Ah, el amor chicos El amor existe Amor a primera vista El amor es una magia Dios mío La cagué, ¿verdad? nos vemos en mí La cagué, ¿verdad? Un saludo Cagué, ¿verdad? Sí, el amor es una magia La cagué, ¿verdad? Esa es gente Un saludo Y no se rían El amor es una magia Un saludo Gracias por ver el video